Esto está del carajo, amé. Lo que tengo aquí es una mierda, miren esto. Amé, ya que no estoy haciendo nada. Amé. Amé. Lo que me funda a mí es el mapa de Black Desert ese, venga, que difícil lo veo. Nada más que lo hagas dos veces, o te vas a estar ya. No, Cere, que mala suerte, se puso a cachear este poder ahora. Mire, Pash, ni siquiera me dio. Posiblemente me voy a hacer un alquero, Jep, porque... Lo que me falta para hacer un alquero es una escupida. En el trabajo. No, un alquero aquí en el juego este. ¿Cómo es el trabajo? ¿Dónde lo sacamos alquero? ¿Cómo lo hacemos alquero en el trabajo? Chico, yo no entendí alquero, yo entendí banquero. No, no, alquero, alquero. Posiblemente me vamos alquero aquí, porque la mística esta está... Arteo. Por lo menos atacando el lejos me muevo y ya. ¿Y qué pasó? Si yo... Yo creo que el personaje que me cree era un samurai ahí que... El samurai está duro. Es que tiene un montón de... Tiene un montón de... Tiene un montón de... De... De héroes a hacer. Ah, venga. Es imposible decidirse en él. Y tener... Bueno, todos están bien hecho. Y entonces, nada. uff! Pegada! Ah, ya le voy a tirar la... Beneficial de la... La... La deuda... Estoy instalando la nueva obra. Eh, ya! ¡Suscríbete al canal! No sé qué diga, él está en Georgia y yo estoy en Carolina del Norte, pero yo voy a ir para...